Manteles 20-20 para despedir New Year, ahora te lo regalan y te llevan las cajas para tu casa. Y ya me dijeron que pusieron la bola en el tótem. ¡Sí! Mírala, mírala ahí, vamos, vamos, vamos a despedir, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. ¡4, 3, 2, 1, ¡Cóntem! ¡Favoralo! ¡Vamos a decir felicidades! ¡Una, dos y tres! ¡Felicidades! Ok, ya lo sabemos, el 2020 no existió enero, no, no queremos más noticias malas, lo que queremos es reír, para afuera la tristeza, para afuera la soledad. ¡Nos vamos con el hashtag de hoy! Se pierde el ambiente de fiesta. Ya, yo siento, falta un poco para despedir el año, ya te viene a... Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que todo el público está de acuerdo en que estamos locos porque se termine el mes de enero. Exacto. Así que, ¿qué tú crees si en las redes sociales hoy del programa vamos a hacer tipo una despedida del mes de enero con el hashtag pa'fuera enero? Porque yo no sé ustedes, pero a mí me han invitado como a cinco parties este viernes. ¿Verdad que sí? Está todo el mundo celebrando porque por fin termina el mes de enero, ¿verdad? Y pues queremos que nuestro público se desahogue y nos diga qué es lo que quiere para este nuevo mes que inicia. Bueno. Mis amigos de la clase de la Providencia, mi clase, me acaba de llegar un mensaje que tienen party, fiesta, despedida de año este viernes. Así que estamos pendientes a ver si podemos estar con ellos. Muy bien. Así que a celebrar ya este nuevo año que comienza en febrero. Con el hashtag pa'fuera enero. Pa'fuera enero y arrancamos con la comedia con Rajando la Primaria. Perdón, perdón si me ven un poco soñolienta. Es que Jorge me llama todos los días a las cinco de la mañana para saber de qué color me voy a vestir para el combinarse la corbata. Buenas noches y bienvenidos a Rajando las Primarias. Hoy tenemos un programa caliente. Como siempre nos acompañan nuestros analistas, María de Lulú, Manuel Sidra, el ex gobernador y hombre más sexy vivo Alejandro García Empanadilla. Y el terror de la pava, el tiburón Tommy Rivera Shark. También nos acompañan la candidata a la gobernación por el PNP, Wanda Basketball. La candidata por los populares, Carmen Chulín. Y Alexandra Múcaro. Y como todas las semanas discutiremos lo más caliente de la política. Esta semana lo que todo el mundo habla es de la marcha convocada por Yadiel Molina, residente entre otros, pidiendo la renuncia de la gobernadora Wanda Basketball. Y el presidente del Senado, Tommy Rivera Shark. Veamos lo que nos tiene que decir para Rajando las Primarias. Nuestro reportero de prensa desasociada, Luisín Pelos Lengua. Sí, buenas noches. Esta pregunta es obvio que es para la gobernadora Wanda Basketball. Es una pregunta sencilla que se puede contestar con un sí y un no. ¿Qué opina sobre la marcha en su contra y en contra de Tomás Rivera Shark? ¿Cree que va a ganar las primarias? Porque hay mucha gente descontenta. ¿Usted votó o no votó la gente de Pierre Luis? Y es cierto que la secretaria de la familia votó una llegada suya que estaba condicionando las ayudas a que las entregaran candidatos del PNP como él y Belín Vázquez. Y usted mandó que la contrataran de nuevo. ¿Es serio? ¿Usted cree que la gente está contenta en el sur? Hubo una reunión para que bajaran el trono de las primarias. Y en esa reunión se le pidió que retirara su candidatura. ¿Y por qué ponen las carpas en un lugar que se inunda? ¿Eso es sentido común? Dígame, ¿sí o no? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Al compañero de prensa desasociada que sea un poco más específico. Bendito que hable de la marcha. Ah, sí, sí. Sí, la marcha, yo personalmente no lo sabía, pero tan pronto me enteré, mandé a retirar la fuerza de choque. Porque yo no soy política y quiero que sepan que mi maquinaria eres tú. Pero yo personalmente pienso que esa marcha era para Tommy. Porque la gente del sur está bien contenta conmigo. También personalmente pienso que en esa marcha no había ni 20 personas. No se le puede llamar marcha. En todo caso, caminado. Pero aún así, aún así quiero que sepan que yo creo en la democracia. Que yo creo en el derecho a manifestarse hasta las 10 y 30 de la noche. Porque la Constitución también tiene derecho a descansar. Bien. Pero yo les prometo que yo me voy a reunir con todas esas personas que están contentas. Porque yo no entiendo por qué es que están protestando. Pero están pidiendo su renuncia, ¿sí o no? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Si va a renunciar. Ah, 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 no. Tommy me dijo que no. Porque yo no soy política y quiero que sepan que yo estoy lista. Y por favor recuerden que yo contraté a Nino. Adelante Nino. Nino, 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 Nino. Por favor, un aplauso para Nino, un aplauso para Nino. Y por supuesto pido un aplauso para mí porque yo estoy bien pegada. ¿Cuándo ríete? ¿Cuándo ríete? Adelante con su pregunta, Luisín. Bendito sea Dios, pero si no me ha contestado la primera, todavía estoy esperando. Vamos allá, sencillo, para Carmen Chulín. ¿Cree que está bien lo de la marcha pidiendo la renuncia, faltando tampoco para elecciones? ¿Qué opina de los actos de vandalismo? ¿Por qué retiro a la policía municipal? ¿Quién paga la pintura y los daños de los comercios? Si usted apoya ahora, pero si se lo hacen a usted, ¿los apoyaría también, sí o no? Me encanta, me encanta que me hagan esa pregunta. Y la contesto sin miedo. La gente del pueblo de Puerto Rico te quiere fuera, Wanda. Entiéndalo y acéptalo sin miedo. Yo quiero decir una cosa. Ellos no estaban diciendo Wanda. ¿Pero no? Ellos estaban diciendo Wakanda. Y todos saben que eso es donde vive Black Panther. Diablo Wanda. Diablo Wanda. Diablo Wanda. Diablo. O sea, ustedes ven, ven eso. Yo no tengo miedo en aceptarlo. Y no me molesta pintar si escriben Wanda renuncia. Yo no tengo problemas en pintar esos grafitis. Apoyo todas las marchas contra este gobierno de Puerto Rico. ¿Pero si se lo hacen a usted? Diablo Luisín. Diablo Luisín. Eso a mí no me va a pasar. Es más, que se atrevan. Que se tiren, que está llanito. A mí la gente me ama porque yo sé gobernar. Miren el Parque Luis Muñoz Marín. Lo que he hecho por San Juan, lo voy a hacer por el pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué usted ha hecho? ¿Tú has ido al Parque Luis Muñoz Marín? Date la vuelta. De hacer la vuelta por el Parque Luis Muñoz Marín. Y sin miedo. Y recuerden, yo no soy independentista. Y lo juro por Stalin. Vamos a ver qué nos tiene que decir Pierluisi de estas protestas. Si está de acuerdo o no. Adelante. Wanda, por favor, miren, yo no voy a hacer absolutamente nada. No voy a hacer nada porque Wanda me está haciendo la campaña sola. No lo puedo creer. Pero, Wanda, pero tranquilos, muchachos, tranquilos. Que cuando ella los vote, yo los contrato. Me duele el botox. Me duele el botox. Wanda, tú no sabes inglés. Sigue, sigue hablando. Bueno, amigos, y directamente desde Washington. Vamos a ver qué nos tiene que decir J. Go. Adelante, J. Go. Gracias, J. Go. Perdona que esté tan empaquetada. Es que estoy en Washington. Y hace un frío peludo. Y todos aquí dicen, el frío is very cool. Que eso en español significa que está bien cool. De la marcha, te digo que ni me enteré porque yo estoy aquí en Washington, como puedes ver. Y como dicen aquí, en inglés, I don't know. Que en español significa solo hablan dos. Y te dejo porque voy ahora a reunirme con mis amigos y hermanos congresistas, o como ellos dicen, my friends, que en español quiere decir, para los que no sepan inglés, es de frente. Porque a mí y todo el mundo en Washington me conoce y me respeta. Gracias, Iván. Muchas gracias, J. Go. Vamos a ver entonces qué nos tiene que decir de las protestas. Vamos a ver qué nos tiene que decir de las protestas Alexandra Mucaro. Adelante, Alexandra. Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Me nombré Alexandra Mucaro. Y yo quiero decir que si yo soy gobernadora de Puerto Rico, yo voy a permitir todas las protestas. Aquí se va a protestar por todo. Y ¿saben una cosa? Que si yo convoco una protesta y nadie va, yo me voy a protestar a mí misma porque yo soy más y no me tengo miedo. Lo importante es que haya marchas. Segundo. La segunda protesta que yo quiero convocar va a ser la protesta del Pasto a Cinco. La tercera protesta va a ser para todos los grafiteros del pueblo de Puerto Rico. Todos los grafiteros del pueblo de Puerto Rico se van a poder tirar a la calle. Y van a poder plasmar suerte en todas las paredes porque eso a nosotros como país nos va a economizar un montón de dinero en pintura. Tercero. Aquí se va a cacerolear a diario. Cacerolear viene de cacerolazo, mi gente. Los cacerolazos promueven la economía por el pueblo de Puerto Rico. La gente compra ollas, la gente compra carderos, la gente compra cucharas. Eso mueve la economía por el pueblo de Puerto Rico. Mi nombre es Alessandra Mucar y recuerda siempre que yo soy real hasta la muerte y que soy el combo de los pampers rompe papeletas. Y ¿sabes una cosa? Pasto sí, entreganos. Pasto sí, entreganos. Troya. Y otra persona que dio de qué hablar fue el King Charles que no se unió a la protesta. Adelante, King Charles. Mira, yo sé que me van a criticar, pero mira, yo no fui a la marcha porque lamentablemente la gasolina está muy cara. ¡Para! Yo sé que me van a criticar, pero la última vez que yo fui a la marcha me caí con a Dockin y me guayé. Contra, eso no puede ser así. Además, el malvete de mi motora está vencido. Y por otro lado, me salió un guanete, un cendo yagón ahí en la nalga y yo no puedo estar tanto tiempo sentado. ¿Tú entiendes? Y yo estaba escuchando por ahí que están diciendo que yo soy Iquepana de Tommy y de Wanda. Y eso no es verdad, eso es un embuste. Me están criticando. ¿Ustedes lo conocen? ¿Ustedes lo conocen? ¿Cuál es la pregunta? Yo nunca lo he visto en mi vida. Bueno, vamos a ver qué nos tienen que decir nuestros analistas de lo que está pasando en esta semana. Adelante, María de Lulú. Muchas gracias, Ivonne. Esto es bien sencillo y te lo voy a explicar de la forma más simple posible. Yo estoy simplemente asombrada, absorta, sorprendida, boquiabierta, pasmada, como en una pieza. Estoy en un estado de como patitiesa, patidifusa, así como atónita. Demuestra la falta de carencia, de la más mínima empatía con la realidad de la gobernadora. Demuestra una total desconexión con la realidad. Y se lo voy a explicar bien claro, porque yo te hablo transparente, diáfano, te hablo cristalino. Señora, básquetbol, déjeme decirle que el pueblo no la desea. El pueblo no la admira, ni la anhela, ni le apetece, ni le estima, ni la venera. Ni siquiera la reverencia. Ni siquiera está prendado con usted. Ni la quiere, entiéndalo. Explicado, explicado está. Es bien sencillo. Muchas gracias. Adelante, Sidra. Yo te lo dije, que votarás por mí. Yo soy del pueblo, soy como tú. Y sobre la mancha, lo que tengo que decir es que yo entiendo a la gente. Porque si tú vas a mi negocio y me pides el bollito de pan y yo te lo doy frío, no te lo doy calientito, como a ti te gusta. Si yo te doy el bollito de pan y, mira, te lo doy mongo, tú te vas a molestar y vas a protestar. Claro que sí, porque ¿quién no le molesta tener el bollo mongo y frío? Así que yo entiendo a la gente que está protestando. Estoy con ellos y te lo digo, tienes la solución. Aunque no esté en la papeleta, right in, partido del bollo. ¡Bollo! 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 Ahora le toca el turno al sexy Alejandro. ¡Alejandro! 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 A mí, yo me alegro, pero a mí esa marcha me vale. Porque hubieran votado por el compadre Bernier, pero pusieron al nene. Y miren lo que pasó. Ellos son iguales. Si Ricky era un pollo, ellos son unos pollitos. Si Ricky era un ganso, ellos son unos gansitos. Si Ricky era un cabro, ellos son... ¡Bollo! Ellos son unos cabros también. A mí, nadie me hizo una marcha. ¿Sabes qué? ¿Verdad que me extrañas? Y si me extrañas, también, a estas alturas, a mí, me vale. Adelante. Adelante, Tommy. ¡Mamá, ¿qué tú quieres? ¡Sí! ¡Sí! Le voy a decir que en esa marcha no había ni cuatro gatos. Eso no había nadie. Te lo dije, Yadiel. Tú me dices que eres profesional y calle. Pues yo soy profesional y tiburón. ¡Mamá, ¿qué tú quieres? ¡Sí! Y el pueblo lo sabe. Además de eso, había un compañero que se quedó con su vehículo, que le hicieron su vehículo chatarra. Pues me alegro. Me alegro porque bastantes parkings habían allí. Allí estaba Doña Fela. Te vandalizaron el carro por bruto. ¡Bruto! Y el pueblo lo sabe también. Mire, y a mí no me molesta. Si no tienes transportación, montate aquí. Montate en mi guagua y le llegamos a donde sea. Porque aquí yo te hablo con la verdad. Yo soy Tommy Shark. A mi manera o pa' la calle. Tommy Shark. Tommy Shark. Tommy Shark. Bueno, ya escucharon. Esto ha sido todo en Rajando las primarias. Traje donita. Traje donita. Nunca contestaron la pregunta. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.